Recibamos a los grandes, Cristian García Huedobro y Luis Ñeco están aquí en Not News. Muchas gracias, muchas gracias. Creí que no querían salir, creí que no querían salir, ¿cómo está? Los buenos jugadores en Santarque. Muy bien, qué manejo. Oye, pero antes de la entrevista tienen que pasar por control de detención, pero se tienen que controlar ustedes. Ah, bien. Don Luis y don Cristian. ¿Estamos detenidos? ¿Vino de Humbertito o no? No, es que tengo una pinta con un poco de Humbertito por la polera de allá. ¿La que decía Cristian o no, la que decía Luis? Sí, señor, es el mismo. Sí, muy bien. Ahí está. Toma asiento, por favor, yo voy a ser el guardia. ¿Tú eres guardia? Esto es como la película gringa. Como la película gringa, esas partes cuando se tocan y se tocan. No, porque ustedes son enemigos. Usted lo apusa a usted. Vamos a una yuna, ¿quién parte? Te voy a matar, te voy a matar. Te voy a hacer que veas. Tienen que actuar como que estamos en una fiscalía. Oiga, detenido, imputado. Ya. Se le acusa de tráfico de ropa. ¿Es cierto que una vez dio un suéter como parte de pago? Yo creo que me acuerdo. ¿Parte de pago por servicios sexuales usted? ¡Oh! Se ríe el imputado. Bueno, debo decir la verdad. Siendo muy pequeño. En la calle San Martín con... ¿Es cierto, Juan? San Martín. ¿De qué edad tenía siendo muy pequeño? Perdón que se meta el guardia. Yo tenía exactamente 15 años. ¿Y usted pasó un chaleco para un...? No sé, tenía un chaleco de tejidos gris, que se llamaba así, con el chaleco azul. Y converso con la chica y todo. La chica era mayor. Y mayor que yo. Y le digo... Si, no hay ni una posibilidad si usted tenía 15 años, no... No, bueno, es que tengo esta chomba, chalina y chaleca. Oye, hace 15 años atrás, no, usted tenía 15 años. No, no, yo tenía. Ah, ya. 15 años. 15 y le doy el chaleco, me acepta. No, 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 dígale doy el chaleco. Me lo aceptó. Y la vez siguiente que volví, volví con muy poco dinero también, pero yo le había complacido a la chica. Entonces... Así que me hizo... Le dio dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Mire qué bien, ahí está. Ya. Ya. Oye, ¿y no recuperó el chaleco nunca? No, el chaleco no se recuperó. Ya. Mi mamá preguntó y el chaleco no. No sabe cómo más. Mamá. Me robaron, me asaltaron en la mica. Ahora usted en cara, tiene que... En la primera parte se le acusa de... Y ahí para para darle tensión. Si quiere dar Ruth del viñeco, si quiere... No, tengo que poner cara imputada. Sí, cara imputada. Mieco Luis. Ya, ya estaba en esta ya, así que... Un ser humano que ha habitado en diferentes barrios de la capital. Sí. Diferentes lugares. Se le acusa de reincidencia. Porque usted, usted, votó dos veces por Sebastián Piñera Chañique. ¡Oh! Y acto seguido, al igual que Pedro, lo negó tres veces. Se arrepintió. Es verdad. No, no he negado que he votado por el presidente Piñera. No. No, 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 no. Porque usted era más cargado, era medio zurdo previo a eso. No, no, pero era de la... Era de los actores. Se supone que los actores están ligados como a la izquierda, dicen. Sí, y sobre todo... Yo creo que hay algunos tapados. Claro, y sobre todo ahora. Ahora. Es como de cuento no estar en una teleserie, ganar un muy buen sueldo... Y ser zurdo. Y después salir en la campaña de... Mira, yo te voy a contar una cosa, una vez, que dentro de estos barrios en los que he vivido, porque yo soy exiliado de Vitacura, alguna vez he habitado un par de veces en Vitacura, y a veces soy exiliado de ese barrio. Y te expulsaron. No, no, se salió de ahí. Condiciones económicas que han tenido que... Barrio Mascaroche. Barrio Mascaroche. Pero un día estaba en un conocido local ahí, en el que Luis Paster con Manquehue, Los Aldes se llama. ¿Usa de una panadería de 1975? Los Aldes, sí. Los Pejones París Marraquete. Oye, y me acuerdo que estaba haciendo la fila, yo lo único que se sabía a mí que había hecho la campaña del sí y el no, por supuesto por la opción no, en el tiempo previo en dictadura. Y se me acerca una señora, oye, la señora me decía, oye, oye, el actor, el actor. Y yo miraba así, señora, oye, tú no tienes un pelo leso, ¿ah? Y le digo, señora, ¿por qué? No, porque para ser comunista te viste a venir a vivir al mejor barrio de Chile, oye. Mira los comunistas, son todos unos frescos. Que no te hicieron un mole en la Florida Roteca y no te di mierda. Bueno, y se fue. Bueno, yo quedé ahí como está la señora. Y se me acerca otro, un señor de Bitacurense, me dice, oye, pelado, no te preocupes, güeyón. O sea, acá en Bitacurense no somos todos iguales, no te preocupes. Y me calmó. Y me calmó. Como con eso, pero es cierto, es cierto. No, voté dos veces por Piñera y es más, una vez que en una oportunidad, en un asado familiar, tuve la oportunidad de conocer al actual presidente, Boric. El actual presidente se sacaba fotos conmigo. Pero tú no apoyaste a este presidente. No, 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 ni lo apoyaré. Se sacaba fotos conmigo porque, muy divertido el presidente, no había conocido a nadie que hubiese votado dos veces por Sebastián Piñera el Cheñí. Y dijiste, esa foto vale otra. Vale, no sé dónde estará esa foto. Pero bueno, es efectivo. Si Piñera ahora que puede ir de nuevo, votaría de nuevo por Piñera. No, si Piñera de nuevo yo me voy del país porque vamos a estar acá, vamos a estar acá. No, ni Piñera ni Bachelet. No, 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 no. Oye, de nuevo, se rumorea y va a ser aquí. Se rumorea. Perdón, ¿quién preguntó el último? Ahora usted le pregunta. No, me toca a mí, me toca a mí. Pero bueno, contesto que sí, efectiva la... Sí, toda la acusación es verdad. A ver, señor imputado, es efectivo, se le acusa a usted de pasar tiempo en los penales, en los penales del fútbol, cuando era delantero estrella del Club Rupanco, ¿es cierto? Y de San Ignacio. ¿Es cierto que usted hizo eso? ¿Ah? ¿Es cierto que usted hizo eso? Pasar tiempo en los penales, no sé qué. Ah, pasar tiempo en los penales, es decir, aprovecharte el penal. Claro, claro. ¿Es cierto que hacías eso? Hacía tiempo, sí, hacía tiempo. ¿Por qué? ¿Eres como el Dibu Martín argentino que distraía? Yo no era arquero. Tenía un gran equipo de serenero y yo pateaba los penales. ¿El Club Rupanco existía? Fuerte y siempre era gol, pero esperaba, esperaba, me hacían lesionado, esperaba, porque eso ponía muy nervioso a la izquierda. ¿Qué chancho más grande? ¿Qué, qué chancho más grande y tan qué chancho más grande? ¿Qué, qué cubrón? Hacía tiempo, hacía tiempo. Culpable, entonces. Culpable. Culpable. Se le acusa de deserción Es verdad que estudiaba biología Y su profesor lo mandó a estudiar teatro Por el histrionismo cómico Con que hacía sus presentaciones Que no tenían ningún rigor científico Efectivo ¿Qué curso era ese? No, que corría en los años 80 81, 82 Yo me iba por estudiar biología Y efectivamente, claro No tenía ningún rigor científico Se mataban todas las risas Entonces un día, un compañero Estábamos ahí como haciendo unas mediciones Ahí está su cámara para que le... Pero muy amable y educado Muy amable y educado Estábamos haciendo unas mediciones De unas toxinas, me acuerdo En un... De unos pescados Y claro, estábamos medio borrachos Por supuesto, entonces en esa época Se bebía mucho Y el compañero me dijo Vos no tenés nada que hacer en biología ¿En esa época no me era borracho? No, solo en esa época Se bebía mucho, vino en caja Y me dijo Me dijo, vos no tenés nada que hacer en Lucho No tenés nada que hacer aquí Ándate a estudiar teatro Yo de hecho conozco una buena escuela Me sugirió la escuela El profesor Fernando González A la cual me presenté Y en la cual efectivamente fui... Y aquí estamos Y aquí estamos Muy bien Tenemos la última pregunta Para el imputado García Buidobro El imputado se le acusa De intento de robo Oh... De robos de la derecha, señor Robos a la derecha Es cierto que El senador Carlos Ominami Le pidió ser candidato A senador Un día antes Que se inscribieran las candidaturas Un día antes, señor Eso es cohecho prácticamente Yo creo que aquí hay un golpe bajo De parte del programa En general De la producción Y esta chica Que parecía tan ideal No sé lo que parecía Hasta que nos pasó la pregunta La que como que Le jinetea a todo el mundo aquí Bueno, la verdad Yo siempre trabajaba con Carlos Éramos muy amigos Vale Ahora ella no se acuerda Carlos Hablo de Carlos, ¿ah? Carlos, sí Éramos muy amigos Y con Marcos también Yo trabajé activamente Marcos y Carlos Sí, señor O sea, usted Acepta la imputación Acepta la... Y me llevan un día antes Milton Lee Milton Lee Que fue un tipo Muy de izquierda Milton Lee Y ahora Suena como a dueño De tintorería china Claro, claro No Él tuvo el exilio dorado Bueno para la plata Oye, si tenés que hacer Plata, loco de mierda Hacia al lado Oye Entonces Me dice Me citan ahí En uno de esos cafés Famosos Que nos juntamos siempre En Providencia En Drax Y se supone Que yo venía La campaña partida El otro día Y me dice Se cayó la prima De la bachelet ¿Qué es la prima de la bachelet? Una doctora Que es prima Y que iba de candidata De candidata Claro Iba en la lista Con Carlos Ominami Que Carlos Ominami Se había ido a la concertación Y esto se iba solo Y necesitábamos un rostrillo Y un rostrito Entonces me dice Tenés que inscribirte tú Y gracias a ti Perdió la derecha No, no, no Duplicaron Oye, tú tenés que ser candidato Ganó Villera esa elección No, pero Ominami Era como senador Se perdió Ominami Por ir por fuera O sea, hiciste perder A Carlos Ominami No Por el pro Mira Nunca lo pasé tan bien En una campaña Porque recorría En una Opel Corsa Que tenía que Pero igual aguantaba todo Lo pasaba por los ríos Llega a unos pueblos increíbles La gente me trataba Al descueve Pero el problema Por eso La gente Creía Yo entraba A una población Poblaciones duras Humbertito, Humbertito Llegó Humbertito No, y me decía No, pasa adelante Oye, oye Oye, decirme el té Oye, nunca tomé Nunca tomé tanto té Tenía los dientes negros Oye, Pancho Saavedra De la época Y le queda No, no me queda más preguntas No me queda más preguntas No me queda más preguntas Y esta Le queda una Se le acusa De robar De robar De robar corazones Es cierto que un amigo Se le tiró al dulce En una disco gay En España No recuerdo Fíjate No recuerdo la historia A ver, a ver Un amigo Al dulce En una disco gay A disco gay He ido harto Pero se pasa bien En la disco gay Sí Pero no me acuerdo Se me habrá tirado el dulce De más que sí No me acuerdo Y lo puede haber contado O él contó una historia No sabe de dónde salió la historia Sí Hay otros personeros De la institución Que se me han tirado el dulce Intentan unos mordiscos En el cocote Y uno Hay que suadirlo Suavemente Diciéndole Pero entonces Se ha robado Corazones No te dijo Mi chanchito pelado Mi chanchito pelado No No, eso se lo dijeron A otros A otros personeros No me acuerdo De esa anécdota Pero dado que no me acuerdo Puede que haya sucedido Porque el pasado Es borroso Oye Como han enfrentado Muy bien Sus ataques Los liberamos Y ahora Pasamos a la mesa Pero vamos a un Breve consejo comercial Y comenzamos con el de jueves Cristian García Huéobro Y Lucho Ñeco Aquí en Los News Vamos y volvemos Con todos los otros cuatro Señoras y señores Si es verdad El regreso Del de jueves Cristian García Huéobro Y Luis Ñeco Y Poblete ¿Viene o no calificó El regreso del jueves? No, no, no Es que Poblete está Es académico Y está en plena época De exámenes Tiene como dos o tres cursos De teatro En la UNIAC Mira que bien Ya ¿Y de qué se trata esto? ¿Por qué no? ¿Quién toma la palabra? Cristian Lucho ¿Y cómo no hace la idea De volver a el de jueves? Nos vamos haciendo pase Le doy el pase a Luis Niñez Mira, esto fue una idea Que partió hace poco Poco, digamos Nos invitaron a un programa Del amigo Del amigo Zabaleta Ya Claro El socio de la parrilla Los parrilla Con Pancho Zabella Rumio y yo A conversar Que ahora lo van a dar Lo grabamos hace como ocho meses Claro Lo grabamos en invierno Lo grabamos en invierno Ya Bueno, siempre A ver Habíamos mantenido contactos Por algo Aquí Para mí Ustedes se toman un café En el pasado La verdad que vivíamos Cuando hacíamos el de jueves Cuando después hicimos 20.000 espectáculos Recorriendo Chile Con Cristian Y haciendo todos los programas Que hicimos La verdad que compartíamos mucho Porque teníamos O sea, vivíamos Juntos prácticamente Hacíamos de esto O sea, recorríamos Muchos chiles ¿Y Poblete también? ¿O Poblete más de los tres? Nuestros hijos Sebastián La Luciana La Martina O sea, me entendís Pasábamos juntos Mucho tiempo Por razones de trabajo Después pasó el tiempo Hicimos diferentes cosas Y la chispa De volver con el de jueves ¿Quién detonó? ¿Quién fue? No, que se quedó Naturalmente Fue una buena conversación Fue natural Fue natural Se dio la conversa Y yo dije Yo tengo un libretista Que trabaja conmigo Que es bastante bueno Que ha engarzado Bien con nosotros Y Lucho justo Se iba a hacer Una película Argentina Entonces dijo Yo vuelvo Un mes más Pero hicimos como Dos o tres reuniones Y nos hablábamos Que se llevó Por Zoom Por acá Por allá Y volvió Lucho Y nos pusimos manos A la obra Y volvamos después Y el tiro pensaron Online No nada El canal de televisión No Porque imagínate Estar haciendo Antesala Ante los canales Uno que ya El gerente Mira No me gusta esto Cámbiame esto Claro Cámbiame esto Es difícil Es que ha cambiado mucho Ahora Los canales de televisión Ya los canales al aire Ya es casi imposible Tiene que ser un canal por cable Como este ¿Cachai? Pero canal al aire Ya casi no se puede Ya no se puede Primero que nada Que hoy día te digo Es muy difícil hacer humor En general O sea Si tú cachai Los segmentos que hay de humor Los programas que hay de humor Son por YouTube Son en redes Digamos Porque al aire Como está el aduspiciador Que compra el espacio Entonces el aduspiciador Se toca chai Y se siente dueño Y al chileno le gusta Como censurar Entonces no Yo soy dueño De la cuestión Entonces no Este señor puede decir esto Claro Oye Si nos podemos reír Pero tú sabes Oye Y para los milenios Que lo están viendo Recordemos El Descuedo Era un programa Como de un espectáculo Que salían ustedes animando Y hacían humor De noticias Y después ¿Cómo surgió? Tú tenías más Después por la carpa Yo tenía una carpa Que ha sido un espectáculo Que se llamaba Viva García Que hice Viva García Muy exitoso Hasta me compré una carpa ¿En qué quedó la carpa? Se quemó La carpa tuvo que ser vendida En los malos tiempos En los malos tiempos Y por dos pesos Las carpas quebraron todas Ahí en el estero Y de ahí Entonces Yo tenía Trabajaba con cuatro bailarinas Estupendas Ex Karen Conwell Y todas Estuvo Andrea Hoffman Aquí hace unos días atrás Que recordó su paso Para el de jueves Excelente Los piropió Bueno Habló bien de usted Siempre se imagina ¿Y cómo te trataban? No Eramos muy amigos Los piropió Como locos Tamara Archa Paula Lefebvre Julita Alcaíno Pasaron una bailarina Estupenda Y resulta que Y teníamos un músico Donde estaba Mino Soto Que es el suegro de Kramer Con su teclado Y yo tenía Esa orquesta Y va a haber Reinaldo Sepúlveda Y yo decido Irme a la red Y decimos Hacer el programa Va Reinaldo Sepúlveda Se sienta Ve el programa Y me dice Este es el programa Hay que agregar A Lucho Y a Roberto Listo Y llegamos Nos juntamos con Lucho Con Roberto Y partimos Y no paramos más Listo Y ahora Lo que viene a Youtube ¿Qué diferencia? ¿Qué esperamos? Es otra plataforma Es una plataforma Más sencilla No es una plataforma show Pero tenemos la plataforma Donde nos reímos Hablamos de todo Por ejemplo Hoy día En un ratito más Lo hacemos Perdón ¿Se está riendo usted Porque cree que Me estoy burlando? No Es que no Es que no Está grabado En vivo Vamos hoy día A las 8 Queremos mantener Ese espíritu Pero va a ser En una mesa O en una carpa Estamos en una mesa En una mesa Y de repente Nos transformamos también Hoy día tenemos Algunas sorpresas Para hoy día Bueno Hoy día Nuestra Nuestra estrella Va a ser Francisco Vidal Francisco Vidal Que usted ha sido Recientemente nombrado Director de TV Yo creo que van a pasar Los años como la Biblia Así que los personajes Que duraban mucho Y Francisco Vidal Va a estar ahí Como Abraham 700 años vivió Abraham Dice la Biblia Dice la Biblia Que vivió 700 años No, pero Nunca has leído la Biblia No, sí Y ojo Ojo que Vidal Vidal para todo lo que fuma Se mantiene en nicotina El hombre Dice 432 años No tengo exacto Pero te vas de aquí A leer la Biblia Para ver que Betsabe la mujer Vivió 300 años Pero parece que los años Eran más cortos No sé cómo era la cosa Alto, más corto Yo creo que Oye, y es verdad Que después Los demandaban mucho Oh, estuvimos demandados Nosotros dos Sí, porque mira En esa época ya Estamos hablando Del año 92, 93 Tuvimos algún No sé Reírse Es que reírse la gente No reírse la gente O sea, reírse De ciertos eventos Entonces la gente Se lo toma en serio Se toma en serio Hoy en día ya Todo el mundo Se toma todo en serio Entonces el día Es un desafío ¿Cachai? Pero en esa época Me acuerdo de la primera demanda Que tuvimos Fue un señor De unos colchones ¿Te acuerdas? Claro, del señor Navas Que se peló los colchones Que era de la UNEMI Y le dimos Era de la UNEMI Le dimos algo a Rolana Él se querelló Puso un abogado Muy injundioso Y nos notificaron A nosotros dos Que no proferimos Las injurias Las proferió Roberto Poblete ¿Y por qué usted Dó? Porque usted era Lo más Se cambió de casa Roberto Poblete Y no lo ubicaron Ya Nos ubicaron los ocho Y estuvimos Yo no fui a tocar el piano Este se Tú tocaste el piano A mí me tocó tocar el piano Yo te puedo creer Esto ya fue un aviso A lo que podría venir Años después Condenado No, sabía lo que es tocar el piano La gente sabrá en sus casas Poner todos los dedos Para que te Para que te Te tome la huella digital Yo estuve ahí Una vez Estuve reo No, no es reo Pero es No sé cómo se llama eso No sé cómo se llama Bueno, ahí estuve Bueno, uno estuvo ahí Y claro A mí me notificaron Porque yo el pelotudo Estaba en mi casa Entonces Señor Ñeco Sí Notificado A este no lo ubicaron Y a Polite Que fue el que dijo La cuestión No lo pillaron No lo pillaron Y a mí Y yo estaba Me acuerdo que Esa casa Que la de Suecia Que era productora Casa de Tolerancia Bueno, en fin No, no, no Cuasi delito de lesiones Eso fue mi caso Y todos los dedos Y en un choque de auto Oye, vivía con mi hija mayor La Natalia Ah Eh La Y resulta que yo estaba ahí En el living Ahí Siempre pasaba mucha gente Dos niñas Bastante Guapas 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 Y yo estaba En un momento bueno Ahí estaba Estaba pero O sea, iba a ir a comer con ella Y de repente Don Cristian García Buenero Sí Usted se le notifica Por el delito de injuria Y queda citado A todas las cuestiones Entonces imagen pésima Para los niños ¿Y eso terminó en algo? Había que pagar multa No terminó en nada No terminó en nada No terminó en nada Puedo ponerle No rolar en el carro Pagarle mucha plata A un corte de Felipe Que nos libró La corte de apelaciones Ah No, no, no Si salimos libreta Ahora El problema es ¿Usted pagó Sí, yo creo que te debo plata eso Todavía te debo varios años Sí Sí, me debís plata todavía Y si la reajustamos Primer y último día El de jueves Se agarraron Oye No, no, no Entonces El problema de esta cuestión Por Nicolás Es que efectivamente Hacer humor Es difícil ¿Cachai? Porque siempre Y tener A ver Hacer un programa Tener auspicio Porque insisto Alguien siempre se va a sentir ofendido Claro ¿Me entendí? Y en Chile somos buenos para eso Yo me he fijado Los ingleses Los ingleses dicen una barbaridad increíble Increíble Está como aceptado ¿No es cierto? Como en el inconsciente colectivo Que tú puedes reírte Hacer humor inclusive Pero bien cáustico Alguna vez me lo dijeron Estados Unidos Mira acá Se puede decir cualquier Con el de vía normal Al repente tú puedes dar tu opinión Lo que quieres Y esa En el sato de Naila Por ejemplo Nadie se anda ofendiendo Ni llama que en ella Y los programas ingleses ¿Y recuerda alguno Cualquier político Eran los que más se picaron Alguna vez han llamado ¿Políticos picados? Mira Nosotros lo bueno Que nos tocó la transición Que hubo un poco más de humor Entonces nos reíamos de Frey Hicimos a Elwin Nosotros hicimos Una cosa que la gente Lo encontró brillante Que era Cuando estaban los ejercicios Del lásito Y nosotros hicimos El loco Aburto Que era Pinochet Y el loco Pato Que era Pato Elwin Y se supone Que están con una enfermera Con todo Entonces Estaban los dos ahí Y le decían Oye ¿Para qué me dijiste eso? Y esto y el otro Y de repente Y terminaban los dos Y de repente ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Le decían el loco Aburto ¿Qué me dijiste? ¿Sabes qué? Sacaba un carbón Taba un ejercicio Enlace Y se pintaba Me estoy acordando De estos cabros Que hicieron cabros Digo yo Somos todos mayores En un programa Políticamente incorrecto Que hicieron algo Con un general Y se enojaron Los militares ahora El Toto con la Belén Ah sí Sí En la red En la red Entonces Alguien se enojó Como que siempre he pensado Ustedes Se pasaban de la radio Pero tenían que cambiarle Los apellidos Algo que evitaba Que llegara A toda la radio Ahora es un riesgo Es un riesgo Como te digo Estamos empezando Despacito Tranquilito Estamos en una mesa De conversación Estamos empezando Como a esquizarte Yo te diría Hacer como ciertas Situaciones dramáticas De algunas noticias ¿Me entendí? Ya Y vamos a empezar Ahí de poquitito Hay que tantear también Está entretenido Y además Hay que tener cuidado Porque hoy día Hoy día Son muchas las cortavisas Claro Hay que caer en el humor Machista Patriarcal Les tengo un tema A los dos ¿Qué opinan De las funas O las cancelaciones A las que estamos Puestos hoy día Como que Eso te inhibe En el tipo de chistes ¿Qué hace? Yo creo que hay Un riesgo Yo voy a decir Hay un picante Que tiene muy pocos seguidores Un estilo Que es un picante De oficio desconocido O generalmente Vago público También Que se dedica A profesar Cosas Ni un brillo Tantas cosas A poner ¿Estás hablando En específico? ¿O estás hablando En general? En general El gallo el NN Que tiene como Una denominación Arroba 69 El ladrón Y te tira Y te tira Y uno engancha Y no mocha la cara Nunca Claro Si es como un personaje El hater Sí, yo mira Yo siento que es un riesgo Nico De verdad es un riesgo Y es que entretenido Ese riesgo también Es un riesgo y un desafío Porque tenés que hacer humor Efectivamente moviéndote En unas aguas llenas Como de cocodrilos Medias delicadas Porque si dices algo A ver, ahora Convengamos y asumámoslo Nosotros lo hemos conversado Alguien Alguien se irá a sentir Estamos recién empezando ¿Cachai? Pero llegado el minuto Alguien se irá a sentir Ofendido, ofendida No sé Pero bueno ¿Ustedes son de redes sociales? De Twitter Yo tenía la serrela mía De Instagram Porque sabes por qué Me dio como lata Con tu episodio Algo conversábamos antes Cualquier mono te decía Dale, buen pelado No, sabes que no tuve No, porque como Afortunadamente bloqueé Bloqueé a los haters Pero un día A propósito del episodio Que yo no tengo ningún problema En hablar de eso públicamente Porque ya está mega solucionado Fuiste cancelado Por el sistema solar No Pero me di cuenta de una cosa Fíjate Meses después Uno o dos meses Que yo Ahí obviamente Cuando pasan esas cosas Tú te guardás ahí un poco Te dan un poco susto salir Y un día dije Pues es que voy a andar en metro Ya Y fui a andar en metro Así con cierta Como vergüenza Y me di cuenta Que la gente que anda Bueno, yo ando en metro Todo el tiempo La gente que anda en metro Que es gente de a pie Que se llama Gente que va a trabajar Gente que viene A nadie le importa ¿Me entendí? Entonces yo decía Me estarán mirando Me irán a funar Me irán a cancelar No Como dices tú El funador El cancelador Es ese pelotudo Que no tiene nada que hacer En la casa ¿No entendí? La gente que es de trabajo Que es casi todo el mundo Digamos casi todo Chile Va a su casa y no le interesa Andar haciendo esas tonteras ¿Me entendí? Claro, claro Y además que Siento que el humor Un poco ahora Es casi todo igual Esta cosa del Yo hago unipersonales Hago mucho Estaba a jugar todo Monólogos y todo A mí me gustan los monólogos Pero el stand-up Tiene como un círculo Y ciertas cosas Como un grupo Así grande Claro Yo hago stand-up Pero no soy parte del grupo Y perdón ¿Qué pasa el recado? Si sé que haces Pero tengo un guionín Tiro mucho chiste de política Pero no me siento parte del grupo Y yo tampoco soy parte No, pero ustedes son los padres Ustedes nos llevaron a todos No, pero no nos gusta jugar Pero en general Hay mucha cortapisa en el humor ¿Me entiendes? Que te burlas de esto Que te burlas de lo otro A mí Claro Chistes de gay No se puede No, no se puede Chistes de pueblos originarios No se puede No se puede Entonces para eso Mejor te quedas en la casa Entonces por eso te digo No, claro Claro Entonces lo que vamos a hacer Es Lo que vamos a hacer Es arriesgarnos Tirarse a la piscina Claro Mala pata Si alguien se siente ofendido Mira Yo, claro Yo hablo esto Cuando la gente Que uno está inhibido Que no le pego Bueno, en los festivales De viña El gallo llega muy inhibido Pero en internet Uno puede De decir cualquier cosa O sea Yo tengo la sensación Que no va a faltar El gallo que chatea Yo peleo mucho Con los chats Yo hago unos programas De radio con chat En vivo En vivo Y te escriben mucho Y dice Oye Tengo ahora Que partí un nuevo programa En la radio Y dice Ah, la raíz Se hace el payaso El pelotuto Y yo digo No puedo creer Que este señor Juan Pérez Pierda tiempo Yo pensaba A don Francisco No le gustaba La gente Le hubiera mandado Una carta Aguatón Que a ese chancho Es tan raro Porque una cosa Dice Estoy escuchando A un gallo No me gusta No lo escucho Pero chatear Es como un gusto Por cagarlo Por creer Que contagiar Al otro No lo entiendo Yo Bueno Nosotros vamos A pasar un poco Por arriba O sea Vamos a hacer Yo creo No se van a poner A leer los chats No O sea No leemos Pero no vamos A poner más Del lenguado El otro día Que hicimos Nuestro primer live Hoy día Hacemos el segundo La verdad que Irán a aparecer Estos haters De hecho Han aparecido Pero la mayoría Fue apoyo Muy buen apoyo Muy buena onda Sí Súper buena onda La gente Apoyando Lo que más le gusta Es ponerse viejo Los desviejos Entonces yo Por supuesto Yo de repente Me piqué Estaba viendo No sé qué cosa Yo estoy mucho En Youtube Y de repente Paso para esta cuestión Y le digo Y le contesté Una barbaridad Me salió el indio Ahí me salió El de los penales Está bueno Oye No es que quiera Quitarle su creatividad Para el de jueves Que viene ¿A qué hora Parte el live? A las 8 o la noche A las 8 Pero quisiera Sí Vamos a comentar Algunas noticias De actualidad Les ponemos un poco De parafina Por ejemplo Esta frase de Matei ¿Qué dijo? A ver Veamos el video Que claro Que finalmente Lo había hecho Lo había hecho Reggio Pero que había entrado tarde A ver Claramente Entre tarde Más aún En algún momento Pensé votar en contra Y lo mismo Dijeron amarillos Y demócratas En algún minuto En el mismo Fin de semana Que yo hice Mi reclamo Ellos también Lo hicieron Así que sí Entre tarde Tan caliente Tan caliente García Está chileno El taxista Que te dice A todos Que sí A todos Te dice Que bueno Está mala Hay que hacer deporte Y ahí va Trotando la Matei Después Hay que no sé Qué cosa Ya pone una librería Entonces ahora Ella iba como Embalada A votar en contra Después dijo Voy a votar a favor Es que la pegaron Un chantón Pero nunca tú La verdad que yo No la noté Muy conmigo Y quiere ser presidente Pero tampoco Quiere ser presidente Está calculando Va a ser alcaldesa Pero no sabe Bueno sale un meme Muy bueno Que sale llorando Y dice Sí yo sé Tengo que decir La verdad Voté en contra No les puedo mentir Como que ella En el secreto De la urna Y espérate Luis te cambiaste De comuna ¿Qué opinas De Matei De esta oportunidad Me encanta A mí me encanta Ella me encanta Además que ha hecho Una cosa muy buena Como que le gusta La jardinería Se ha dedicado A esa cosa alemana Que tiene como Ella cree que está Como en Puerto Vara Como alcaldesa De Puerto Vara Entonces viste Que le gusta Entonces ha puesto Como obviamente Ya son tiempos Donde hay que ahorrar agua ¿Entiendes? Entonces ya tiene Esa cosa alemana Vamos a ahogar agua Y no sé si se te ha dado cuenta Ha sacado todo el pasto Y ha puesto como Unas plantitas en unas piedras Que funcionan secas Que funcionan secas Que hay que echarle agua Que se ve bonito igual Pero estoy de acuerdo Con Cristian Que claro Ella como que Tiene como que decidirse Es como una cosa De acá Que todo el político Tengo que decir algo Para seguir en carrera Política Si voté a favor Me autofuno Sí El miedo a la funa Pero Es que yo creo Que en algún punto En algún punto Los alcaldes Que parten como Como gallo inglés Viste que Carter También se frenó Él dice que lo frenaron O lo frenaron Que con todo su progresismo La derecha Pero él quiere seguir Pero Carter Carter es Mateo Porque ahora Lleva una general De carabineros Que lo objetaron Además Como el primero Que empezó a demoler Estos edificios El narco El edificio narco ¿Usted tiene algún Alcalde favorito Ya para la siguiente elección Están decididos De su voto? Hay elecciones De alcalde ¿Quién las está? Viene alcalde Terrible Yo de gobernador Lo único que puedo decir Que yo sé Por quién no voy a votar Al tiro Orrego Yes Tú tenés cara de demo Tienes como Demoqueta cristiana Cara de Demoqueta cristiana Me habían dicho de todo Menos Demoqueta cristiana Pero espérate Siempre has sido más socialista Más sur Yo soy transversal En este momento Totalmente transversal Izquierda y derecha unidas Jamás serán vencidas Como unicano en parra Pero Cara de Demoqueta cristiana Orrego no te gusta Es que yo no sé Qué es lo que ha hecho De gobernador Orrego Dice que ha conseguido Mucha plata Pintó la iglesia San Francisco Me da risa Me da risa Orrego Porque se puso Izquierdista ahora Bueno Es de los pocos Demoqueta cristianos Que van quedando Demoqueta cristiana Queda la Carmen Frey Del PIN Orrego Y Nuestro productor El amigo Lozano Y Lozano Oye Quedan poco Sí Y se puso Izquierda Oye Y cuando Salió alcalde Salió gobernador Porque se mandó La Carina Oliva La Carina Oliva El Naya Fácil El Naya Claro Oye Carina Oliva Quiere ir de nuevo Quiere ir de nuevo Acaba Acabo de leer la noticia Que dice Sé que me extraña Yo dije Si va a hacer ella Los chistes Suspendamos todos No 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 Pero Riego Fíjate Tiene una cosa Que bueno Que por lo menos Se consiguió Pintó Pintó Pero la derecha La derecha Fue a votar Todo Pero por lo menos Menos mal Que no llamó al pintor De democracia de vida Para pintar Bueno Propósito Tema calentito Del día Tenemos este Que es Francisco Vidal Porque eso Del Mercurio Quería preguntarle ¿Qué le parece Que el presidente Euritz Plantee en público Que los canales De televisión No cubran Sus actividades Comparte esta crítica De que las buenas noticias No dan rating A ver Como yo soy más viejo Que todos ustedes Siempre Todos los presidentes Obviamente Que quieren Que sus actividades Sean cubiertas Ahora Mi criterio Sea presidente De izquierda Centro Derecha Que por definición La televisión Pública Debe cubrir Ni más ni menos Que al jefe de estado Que Canal Chez elija Que Megavision Elija Que Chilevisión Elija Pero para mí La voz del presidente La voz del presidente Del senado La voz del presidente De la cámara La voz del presidente De la corte suprema La voz del contralor La voz del fiscal Son voces Institucionales Y la televisión Pública Debe cubrirlas ¿Te quedó claro Mercurio? Claro El histórico Oye Pero pasan los años Pasan los años Y esta cuestión ¿Te acuerdas tú Que existió una radio Que se llamaba Radio Crono Radio Crono Que daba la hora Todo el día Esto es como La radio Crono Que pasa No esperen Si los llamativos En la cara De la pobre Camila Se tomaron la moneda Son dos estilos Son dos estilos ¿Le quedó claro Mercurio? Y la Camila Traga y traga saliva Yo escuché rumores Escuché rumores ciertos Esto es titular De que lo querían Poner de vocero En un momento Pero Boric Claro Boric ahora Porque yo digo Lo más matido Que lleno como socialista La moneda ¿No? Espérate Boric Desesperado Con los primeros episodios Iskia empieza a meter A la concerta Claro A Analia Uriarte Y Carolina Tobá Ahí ya Una bomba Se le va a Analia Uriarte Y viene Elizalde Ahora ya La guinda la torta Es Viera Gallo Embajador en Argentina Después de la bárbara Un socialista muy moderado Claro Y la guinda la torta Ya la claudicación Francisco Vidal en TVN Y además comienza Con este tipo de lenguaje Porque viene a Milicado Pero van a llamar a usted Yo creo que algo Ustedes tienen cara de concerta En un momento Sí No, no, no Yo quiero que me Me llamen Y me den el Al Ministerio de Cultura No nos van a llamar Porque la verdad Que nunca nos han llamado Oye, pero espérate Y hoy día el diario El curio picado Por este episodio Pone las razones Que pusieron a Vidal Él dice que lo llamaron Antes, en noviembre Pero se contrapone Con una información De que a la Andrea Fresar La sacaron El día 14 de diciembre Porque no fue a cubrir Un matinal Al presidente Boric La pregunta ¿Quién dirá la verdad? Pero si tú Mira, pero si tú Ves el lenguaje corporal Veamos el lenguaje corporal Veamos el lenguaje corporal Mira, simplemente así Sin audio Sí Ya ahí estaba Repetiendo la cosa Se ve como El papá con la hija Es como el papá Más gordito Que saca a pasear a la hija Entonces el papá Está como El papá está diciendo Oye, las cosas son así Oye, las notas Fueron malas de esta niña Las notas son malas notas La hija que antes Tenía un lenguaje inclusivo Porque la hija Que habla También la hija No dice nada La hija cuando habla Dice poco Se da como varias vueltas Pero la hija Entonces ahora Me pregunto ¿Qué estará pensando La niña de Vallejo Al lado de Solvedad? ¿Por qué? Yo creo que está pensando No tengo ni una posibilidad De ser presidente Con este gallo Con este gallo acá Como ahora ya dicen Que en la encuesta Es la mejor perfilada Junto a Carolina Toa Por el lado más izquierdista Pero esto es como No Es la confirmación Que estos cabros Dicen No tenemos idea Cómo se hace No, claro Llamen a Vidal Llamen a Ricardo Lago Pongamos a Bachelet Reapareció Bachelet Pero con todo Caminando roviditos Así Y vieron que Pablo Ech Le mandó una carta Perdón, Pablo Ech Sigue en TVN ¿O no? Sí, claro Le mandó una carta Y lo acusó hoy día De que en su época Que haya reuniones políticas Es muy mala imagen Como habla Pablo Ech No sé si manejan Ven que yo cambio No, lo manejan Lo hacen muy bien No nos parece Que el presidente Ocupe junto a las Tropas milicianas La oficina Una cosa así Y entonces ¿Tendrá fuero Sindical Pablo Ech Que no lo pueden tocar? Sí, totalmente Yo creo que lo primero Que va a ser Vidal Es llamarlo a escena Y Pablo Ech Ahora me extraña De verdad Fuera de broma Tratando de hacer algo serio Me extraña Porque efectivamente La gente de este gobierno Ha tratado de manejar Un lenguaje Que la verdad Que no le da resultado Porque un lenguaje Como más suave Ellos y ellas Ministros y ministras En fin Todo eso Todo eso Y viene este Como bien amilicado Totalmente amilicado Tenía soldaditos de plomo Me quedó claro El mercurio Tenís toda la razón Que este weón tenía Mira Tenía la batalla Dicen que Ridley Scott Filmó parte de la escena De Napoleón En el set de En el set de Vidal De Vidal Pero Vidal fue militar Yo lo veo como igual A Chechurana Con el casco así Los dos Mira Y Vidal fue totalmente De derecha En un momento Al principio ¿En serio? Sí señor Sí señor ¿Cuándo era profesor de historia? Claro No pero la altereta Que hizo ahora Ascendiendo constituciones Todas es como Yo creo que Boris dijo Con tantas alteretas Te callan Llámenlo más acá Porque esto es de mi mismo No 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 Yo creo que Vidal Hace tiempo Que no le daban un cargo Primero se presentó A las elecciones del PPD Donde fueron unos gallos Bien locos En ese tenido Heraldo Muñoz Que no me acuerdo Quién más Yo te quería invitar A pasar el año nuevo Con Heraldo Muñoz Tarú también Tarú Tarú PPD Y Pancho Vidal Y creo que pelearon En el último lugar Tarú con Pancho Vidal Y ahí ganó La pierre gentil Y la pierre gentil Otro aire Otro aire Y Paso Ares Ahora Quiero decir una cosa en serio Se ve tan feo Esto de Vidal En TVN Porque Vidal Extrañamente Se transformó En el defensor Pero de la constitución Pero No Esta constitución Es muy buena Pero es una cosa Como rara Que todo el mundo Lleva la atención Y le dan el puesto Y empezó a aparecer De nuevo Como lo hago Y ahí está De verdad Falta que llamen A Ricardo Lago De nuevo Para algo Y ya De verdad No se ve bien No se ve bien Mira que bueno Yo no me podría incorporar Al de jueves Como un panelista Pero te vamos a invitar De todas maneras Te les llevo los contenidos Y a ver En China En Japón No ese cocodrilo No En China Japón Malasia Ese va la parrilla Talista Talista Hay gente que ha comido ¿Sabes que dicen Que es como Como pollo Carne pollo Cocodrilo Es rica Sí Oye Tú vas a saber Que cosa comió Uno en los restaurantes chinos Ustedes En el de jueves Van a abordar Tema misalario O pura política Puro palo No nos vamos a reír No tenemos una sección De fútbol Donde yo sigo Dice que sabe fútbol No sé Sé mucho Yo sigo insistiendo Que tiene que volver Federico Valdés a la bú Lo dije en este programa Ahí sigo Perdón Y tú no cachas Ni de fútbol No te calienta nada A ver Ya Nómbrame cuatro jugadores Siempre me dicen lo mismo Y con el papá con el hijo Ahí Joder Les tenemos una pregunta De quién es el más De los tres Incluido Poblete Pero no sé Si lo vamos a ver O yo pregunto nomás Me las van a ir diciendo Por ejemplo De los tres ¿Quién es el más ¿Quién ganó en una pelea Combo entre los tres? ¿Quién es más bueno Para los combos? Yo creo que este Tenía la mano pesada Por porte Sí Pero nunca se ha ganado De sureño De chico era peleador Y todo Y una vez me sacaron La creta Me agarró con tres Y Poblete sido tranquilo Si Poblete es tranquilo Muy tranquilo Yo soy de los que le pegan Yo soy de los que echa la foca Y después Y después de este pegan Yo a ti te veo Lucho Como un gallo bravo En la vida No, yo ha chorado ¿Puedo tener el momento Nicolás Larraín O estamos apurados No, perdón ¿Cuál es el momento Nicolás Larraín Yo tengo una historia Con los invitados Entonces aquí La línea editorial No me deja hablar Pero yo pido permiso Y me deja Fíjate que Cuando yo llegué A la radio Infinita Se lo dije a Cristian La otra vez Y para mí Iñeco Y García Buero Este desgraciado De Larraín Y tal Un enojo Y yo nunca entendí ¿Te dijimos eso? Parece No, yo lo dije Pero fíjate que cuando Yo nunca lo entendí Pero cuando falleció Don Ricardo Besanilla El dueño de la radio Viene el hijo Don Ricardo Yo sabía Y me dice Nicolás Hay algo que tú Nunca supiste Te estoy hablando 15 años Después de que ustedes Se habían ido a la radio Que yo llegué al lugar Donde estaban ustedes Y me dice Cuando mi papá Echó a Ñeco Y a García Les dijo Les dijo No, es que vino Larraín Y presentó un proyecto Como que Como que me habían culpado A mí de la salida Y ahí entendí Dije Con razón Yo sentía esta cosa De que Larraín Es un desgraciado Que alguno de ustedes Pronunció Solo que Se lo dije a Cristian La otra vez No cacho nada Pero quería decirte Lucho Si en algún momento Yo era una bestia humana Don Ricardo En paz descanse En paz descanse Que les mintió Yo había salido En un matinal Y me fueron a buscar Y me dijeron Te queremos la radio No, porque tú sabes Que me acuerdo de eso Te acuerdas que te dijo algo así Y la verdad Mira, hay que ser Hay que pedir Te pido públicas Disculpas Si no le hablo mal de ti No, de verdad No, porque efectivamente Ahora me acuerdo Yo creo que La reina era una bestia Dijimos algunos Improperios Este desgraciado Dijimos algunos Este desgraciado Yo creo que dijimos No teníamos tiempo Además para hacer la radio Así Como los políticos Soy inocentro Andábamos corriendo Todo el día Y la estábamos haciendo Para la radio Pero efectivamente Primero año muy bien Ahora me acuerdo Efectivamente ¿Qué dijo Ricardo? No, don Ricardo Sanía Sí, que efectivamente Nos dijo ya Ustedes sean para la casa Fue una decisión Como muy rápida Claro Pero efectivamente Nos dijo ¿Pero por qué? Claro, como que nosotros Sentimos que Ahí hay como comido la color Claro Hacerruchado el piso Porque yo había hecho Un programa en la radio Una con Felipe Izquierdo Me había borrido Felipe Izquierdo Y yo ahora Pero a mí me fueron a buscar Quería decirte No, también Yo te ofrezco disculpas Después de varios Deberían poner esa música No, pero además Nos pasamos muy bien Pero en los últimos años Nosotros llegamos corriendo Tenemos más preguntas ¿Quién es el más talentoso De los tres? ¿Hay un consenso? Los tres somos talentosos Yo también acuerdo Es cierto que lo que dice Que le gusta el fútbol Jugamos en diferentes Tenemos diferentes áreas De talento Claro ¿Nunca pelearon así Por egos, dinámicas Todo? No, no Hemos peleado por otras cosas Porque tienen que A ver Personalidades, claro Sí Algunas muchas Tuvieron que hagamos esto Como artista Como artista Un artista que no tiene sangre No es artista ¿Y de los tres ¿Quién diría usted Que es el más conflictivo? No, no No sé El equipo ha trabajado No, no, no Estamos en una etapa De tranquilidad ahora Estamos en una etapa De paz De paz De calma Hablando en serio Yo sé que este tipo Ya es como de viejo Pero no Pero fíjate Después del programa ese Donde nos juntamos Y comenzamos a hablar Y de repente dijimos Oye Parece que estamos enganchando Parece que tenemos una mecánica Parece que tenemos un fiato Efectivamente Lo que a mí me pareció Y lo que me gustó Dije Ha hecho bien el paso del tiempo Ha hecho bien Porque antes íbamos Como perros nuevos ¿Me entiendes? La ansiedad Uno lo mata La idea Estamos más reposados ¿Me entiendes? Entonces ya Por eso mismo Que a uno sabe Su área de talento Y perdón Este es el juegue Que estamos viendo Ahora en YouTube Y todo esto Es mucho trabajo Hay uno que trabaja Más que otro No, pero es trabajo Estar una hora Nos ha costado Terminamos cansados Ya Porque igual Tenemos que estar muy pendientes Pero hay elementos Extra grabados Como No Todavía no Todavía no No, si te digo Estamos empezando a probar Yo creo que vamos para allá Ya Vamos para allá Y por el momento Lo que sí queremos Como despegarnos de Porque a ver Del comentario mordaz Del análisis mordaz Estamos yendo un poco Hacia la arena del actor Que es como Inventar A partir de una noticia Inventar personajes Perfecto ¿Y cómo sería esto? Por ejemplo Por ejemplo El otro día Entrevistamos a En una prueba Entrevistamos a Luis Castillo El imputado No Pero supuestamente Lo entrevistaron Obvio No Entrevistamos al tipo Que habían secuestrado Se entrevistaban nada más Se entrevistaban a Castillo Y desde dentro de la mente Se escuchaban Y te metían secuestrados Claro Luis Castillo salió Y hablaba así Sí Que parece que estaba Bajo los efectos de algo Claro Luis Castillo Parece que se había dado No, parecía que Todos estaban guasqueados Oye Estaban guasqueados ¿A quién de los tres No le prestarían plata? Chuta ¿Quién es el más Peligroso con las lucas? Chuta Yo creo que sería bueno Que nos prestáramos plata Porque estamos todos Estamos No, yo quiero hacer un llamado A alguna institución Que nos preste plata Yo tengo una pequeña empresita Que con la caída Las fundaciones y todo Terrible Pero ahora estamos recuperando Ya Me he convertido En un buen vendedor Ya Y perdón Para grabar el programa ¿Se acompañan con un vinito? Un pico sour ¿A veces eso ayuda? No Eh Después de repente Ya Nos tomamos un vasito de sangría Un vasito de sangría No, no Edgar Desde la ortea Este tipo pregunta ¿A quién le prestaba plata? Por ejemplo ¿A quién le presentaría ¿A quién le presentaría A tu ex? Por ejemplo Chuta ¿Tú le presentarías A una ex tuya? No, no Yo encuentro que las ex Hay que dejarla de estrenar Yo también Si vos te querís cagar Al del lado Preséntale a tu ex Claro No le haré el gancho No Ya sabes No, no sabes ¿La situación de los tres ¿Cuál es? ¿Qué sé? ¿Están casados? ¿Están con pareja? ¿Están comprometidos? Yo estoy Mira Te lo digo al tiro Para mí El matrimonio Y la pareja Y la pareja Es una obra Que la estrené Como seis veces Ya Seis veces Las seis veces Fracaso de crítica Y de público Así que no se hace más la obra Ya, no hay más la obra Tinder no es malo Pero fíjate que uno es muy conocido Para abrir cuenta de Tinder Ya ¿Cómo hay que abrir cuenta de Tinder? Y Roberto está también No, no Roberto Un hombre felizmente casado Él está felizmente casado Y la mujer es una actriz famosa Es una actriz brasileira Que se dedica mucho a la A la docencia A la docencia Muy importante en la docencia De los tres ¿Quién se ha mandado más cagada en la vida? Yo creo que yo me he mandado más cagada ¿Ah, sí? Hacemos un ranking y leer Sí, sí, sí Hemos competido Yo creo que en Twitter Tú parecí que tú Estás de acuerdo Primera pregunta Que se nos ha mandado más cagada Sí, gracias Sí, competimos Pero en Chile Para ser famoso Tenés que mandarte una cagada Pero mándatela en granja Y ahí pasa Y yo era harto Yo era harto ¿Y quién de los tres Es el menos confiable? No, somos súper confiables los tres No me pongan Esa pregunta Esa pregunta Claro, porque ¿Cómo va a ser menos confiable? Y el más guapo Han pasado los años Los tres muy atractivos Yo veo Veo esa imagen La gente ha visto esa imagen Yo veo esa imagen Y veo que estamos En nuestro mejor momento Yo veo esa imagen Y me veo muy interesante Y justamente se hizo esto Por la Navidad ¿No? Con el viejero Con Santa Claus al medio Volvamos Con Santa Claus No, es que Roberto Cultiva esa barba Que le da muy bien Porque es como de profesor Claro ¿No? Claro O sea, Roberto Nunca más se sacó la barba No, Roberto usa barba hace años Lo que pasa es que ahora se encaneció Voy a decir que no soy siempre ¿No? Sí, sí No, yo cuando chico tenía Un chocolito mascado Pero, o sea A los 18 años Y después rápidamente No, Roberto no Claro ¿De chico tenía? O sea, 18 años Chin Un chocolito mascado Se cusé Partí Claro Como el chocolate Y se cusé los primeros días Todo con un pelito Y después ya Ya, chao No, Roberto, claro Siempre hace años que tiene barba Tiene barba Y ahora su barba encaneció Y Roberto siempre se viste O de negro O de blanco Listo Tiene su estilo Bueno, vamos a ir a una pausa De la vuelta Los mejores personajes de Ñeco Y la nueva obra De Cristian García Guedobro Y el secreto mejor guardado El de jueves Lo que usted está viendo Vamos y volvemos Perdón Estamos aquí Hablando de actualidad Con los jóvenes Hablábamos de lo que era dura De los líderes jóvenes Que en el fondo Han ido toda la tele A decir Soy inocente Soy inocente Y después Le filtran Audios e información Con cosas increíbles ¿Cómo se llama El que estamos hablando Arratia y Andrade y Contrera Andrade y Contrera Que parecen dos contrataciones De la U Claro Tenía razón Que podrían ser Cuidadores La U Está de Huachibata Aunque la U Contrata por un jugador Es de Huachibata Andrade y Contrera Llegan a la U La cosa va a terminar En Andrade y Contrera Nadie más se va a presentar Y nadie más Nadie más Es que no hay que whatsappearse Nicolás No hay que whatsappearse Ni tomarse fotos No, no, no Por favor Íbamos a hablar De los personajes de Ñeco Segunda Vamos a ver Los mejores personajes de Ñeco El primero A ver Amadeo ¿De dónde era esto? Eso era Era un personaje ¿El de la tele? Sí No, eso era Mira con la Pero ¿Dónde es eso? Por favor Mi amor Eso fue No, eso fue Trampas y caretes Jaque Mate No, Trampas y caretes No, Jaque Mate Es hermosa Jaque Mate el año No sé 80 y algo Oye Se parece a un comentarista político Que se llama John Young Oye No, me parece Ayer que me decían Que me parecía A pasar el agua A pasar el agua Y era un mayordomo Mayordomo gay Y hablaba Que era la niña La niña No sé quién era No, no, no Esa era Paulino Rutte La que estaba La que estaba Pero al fin La anterior Claro Sí Y eso fue la tercera Y fue un hitazo No se me recuerdo O sea que esa tercera Fue La dirigió Vicente Sabatini Gran act Y la La Yo estaba como enamorado Yo le puse mucho vino También ¿Le puso vino El comediato A la Sonia? Y no me recuerdo Porque ella no me creyó ¿Te enamoraste En alguna obra? Estaba sola ella Yo estaba solo Vamos a tomar un café No, estábamos en mi casa En la casa de mi abuela Que hacían unas fiestas Porque me huelan Un poco sordas Entonces hacían unas fiestas Pero que eran Totalmente en los 80 ¿Tú estabas bailando con ella? No, claro ¿Le tiraste los cortes? ¿Le tiraste los cortes? Sí, sí ¿Cómo se tiraban los cortes? ¿Le tiraban los labios? No, no, no Sonita Si sabes qué Me pasa contigo Y todo Ay, Cristian ¿Sabes qué pasa? Que no te creo nada Y no te creo nada Porque lo mismo Se lo dice a todos Claro Porque después descubrió Que a los 10 minutos Le está diciendo lo mismo A otra señorita Entonces No, no, no Pero con ella Me pasaba algo Me pasaba algo En esa época Tenía algo de Casanova Era bonita la Sonia Vamos a otro personaje A ver ¿Qué tenemos en pantalla? Ah Mario Moreno Mario Moreno Es el malo de Prófugo Oye, Prófugo Era como Hollywood Una filmación increíble Mira, Néstor Pancho Reyes Pancho Reyes Y Benjamín Claro, ahí está Panchito Reyes Yo mataba a Pancho Reyes No Pero qué momento Momentazo No, y además me permitía Decir todas las cosas Porque este era Exmilitar Muy homofóbico Xenofóbico Todo lo fóbico Que voy a ver Entonces yo, no sé Decía unas cosas muy terribles Que nada Que me Todo el resto Decía, cómo decís eso Y ahora Estaba fascinado Diciendo ese tipo Buen personaje Muy bueno ¿Pagabas bien? Sí, no, no Esa fue una buena Fue la primera serie H que se hizo acá Pero fue un extenuante Cada capítulo Era como hacer una película Entonces hicimos Por temporada 12 capítulos Fueron 24 películas Entonces claro Pero tú también actuaste En Patrón del Mal No En Narcos En Narcos Mira, todos los personajes Que yo he hecho son Salvo, bueno Los de teleseries Que son más de comedia Pero estos son Son todos medios parientes Uno de los demás Siempre di el malo Son todos medios primos Pero la producción De Prófugos vs. Narcos Era una cosa O sea, para Chile La producción de Prófugos Era No, no La producción de Narcos Era impresionante Primero que nada Que era Netflix La primera serie Que Netflix hacía No, yo me quedé así Como No, era todo Mil personas Impresionante Habían siempre Estaban los juguetes Digo los juguetes Si el camarógrafo Quería un carro especial Estaba el carro especial Porque por si acaso Si quería unas cámaras Con unas grúas Computarizadas Pero no sé qué Estaban Pero el camarógrafo Llegaba O sea, digamos El camarógrafo El director de fotos Llegaba y decía Quiero eso Y ahí iba Estaba todo disponible Siempre No Y a Pedro Pascal ¿Lo viste o te pegaste No, no, no Si lo conocí Pero así como Él salía De haber sabido Que iba a ser tan famoso Me hago amigo Pedro Pascal En esa era Como el otro policía Si, tengo una anécdota Con Pedro Pascal Pero que no pueden ser reglas No, no se puede contar El público Oye No No se puede contar Oye Algo te iba a decir Pero comparando Buena pregunta Porque comparando ¿Prófugos? ¿Narcos y prófugos? Prófugos para Chile Fue una mega, mega, mega Mega producción Claro Había, claro Pero como se hacen las cosas en Chile Como Finalmente se termina todo Como amarradito con alambre Yo me acuerdo Una anécdota que tuvimos en el sur Ya como en la segunda temporada Ya estábamos todos muy, muy En personajes Filmando a las 4 de la mañana Mucho frío en Yanquivo Estábamos Y había una comediante Que actuaba con usted En el programa La licenciada En fin Esta tarde Claro Tetarelli Entonces estaba Tetarelli ahí ¿Qué es el nombre? Tetarelli Genial La Noelia Aria Noelia Aria Estábamos ahí Por supuesto Las pellejerías Que pasa uno en el cine En Chile Todos estamos Todos cagados de frío Esperando Va a salir a disparar Y qué sé yo Con una estufita de mierda Y todos cagados de frío Y la licenciada Llega y se manda A la frase HBO Yo pensaba Que iban a tener Un camarín propio Acá A una estufa Acá Como imposible No, claro Noelia Esto es así Y Noelia Hizo un papel Chiquitito O era una persona No sé qué temporada Pero es que es buena actriz Es buena actriz Es buena actriz Sí, es buena actriz No, claro No, pero comparado Fue una gran, gran producción ¿Y fuiste el Ricky Gervais Chileno? Ricky Gervais Sí Con la Office A ver Estuvimos ahí un episodio Con la Office Claro Qué buena Pero espérate La de Office Más conocida es la gringa La gringa ¿Cómo es Steve Carrell? Sí A mí me gusta más la inglesa A mí también Pero oye Pero a la Office Yo creo que le dieron Un poco tiempo acá Es que te voy a explicar Cual fue el problema A la Office Cuente el secreto De la verdad El secreto De la verdad De la Office Fue Que se compró La licencia De la BBC ¿Ya? Estaba Julian Elfenbein En la producción ¿Sí? Y compraron La licencia Que la licencia Era tres capítulos Tres capítulos Que había que hacerlos igual Y la adaptación Estuvo súper buena A partir de ahí De los tres capítulos Que había que hacerlos Calcao, calcao Ponte tú a este gallo En Inglaterra Agarra para el paleseo Como que se burla De un pakistaní Aquí nos burlábamos De un peruano ¿Me entendés? Y el cambio de guión ¿Quién lo hacía? ¿Luz Roxato? Creo que la luz Estaba metida en los guiones Estaban perfectos De verdad Estaba todo bien Pero justo Cuando fue la presentación De la serie Caímos en manos De un señor De apellido ¿Cómo se llamaba? Este joven Que dirigió el Canal 13 Que era actor Que tenía este teatro infantil Más comuniano Claro Claro que sí Que le gusta polemizar Después de esto Que estoy diciendo Te aseguro que va a polemizar ¿Y qué actor? ¿Qué pasó con Baco Mulián? No porque él era director Baco Mulián Que estuvo en esta silla En esta mesa Un tiempo Él fue director De programación Claro Claro Y sospecho yo Digamos para no polemizar Con este señor Que le gusta la polémica Sospecho yo Que no fue del agrado De él el programa Por tanto Cada vez fue emitido Más tarde Es como esos actores Que los van sacando Del primer plano Partió a las 9 de la noche No Ni siquiera El estreno Me acuerdo que íbamos Después de un programa De Don Francisco Entonces por supuesto 11 y media A las 12 de la noche Al tiro Para el estreno Ya partió mal A las 11 y media Después El segundo programa 12 y media Bueno no te miento Que terminamos A las 2 de la mañana Emitido a las 2 de la mañana Y un humor difícil Dicen que es la mejor versión Que se ha hecho De Office La chilena Años después Tuve una entrevista Con los de la BBC Porque estaban celebrando Los 20 años De la Office Y era la única versión En español La única versión En español Los gallos tienen Muchos respetos De hecho La producción Recibimos Grandes felicitaciones A la BBC De Ricky Gervais Y todo Yo dije Aquí nos hacemos famosos Pero No contábamos Con la presencia Del director O sea está como Alfredo Lamarí Con el Paltabelente Alfredo Lamarí Una vez dirigió El Paltabelente Y lo iba sacando Claro Entonces yo dije Nos hacemos famosos Pero no contábamos Con el director De programación Ahora Yo siempre digo A las 2 de la mañana Sacábamos más rating Que en Matinal Porque efectivamente Pero No había nada más Estamos todos viendo De Office Y sabéis que Era un humor Había que Cuando esta serie Se estrenó en Inglaterra Tampoco le fue fácil Porque era un humor Muy difícil Un humor En Tinto Miran a la cámara Tiene una cosa Muy difícil Entonces había que Echarle una manito Pero Aquí no Y la peluca ¿Ese era pelo tuyo? No, no, no Eso era Eso era un pelucazo Yo estaba pelado Y me ponían esa peluca Lo pasé muy mal Con esa peluca Y uno transpida mucho Con pelo Yo no sé ustedes Que tienen pelo Como lo pasan Pero yo De repente No, pero yo Me divertí mucho Porque es un humor Muy, muy, muy Es un tipo Yo creo que había Cierta identificación De algunas personas Con el jefe Porque un jefe Mete patas Un pelotudo En el fondo Yo creo que Algunas personas Del canal Se identificaban Se identificaron Y dijeron Se están reiendo Nosotros ¿Quién otro personaje más? A ver El pelado El pelado Tiene unos capítulos Oye Manosalva Tírate unos capítulos Así Manosalva Tírate unos capítulos Para él Y fue un golazo Y la ponen Dos veces a la semana Después tres veces a la semana Y se dan cuenta La rompió Estaba muy bien Estaba muy bien pensada Muy bien dirigida También Herbal Mucho control Tu trayectoria Y todo lo que has hecho Tú tienes un personaje favorito Y dices Mira lo que más me ha gustado hacer Queruda Narcotraficante Sí ¿Sabes lo que me gustó hacer? A mí me gusta Porque la verdad Que me ha rendido Harto Harto Con buen comentario Un personaje complicado Que fue el Pura Karadima Ah La película Esa Karadima Sí Curiosamente Que era muy difícil Mi madre Porque en Pan Descan Estaba muy preocupada Me decían Mi amor Sí Tu mamá ¿Cómo te decía? Ay mi Luchito mi amor Luchito mi amor Luchito mi amor Luchito mi amor Mi madre era muy ronca Porque fumaba mucho De hecho se murió fumando Le dijeron Señora Querían fumarse su último puchito Fúmeselo Pero no al lado del balón de oxígeno Porque vamos a explotar todo La pobre Bueno murió ahí ¿Qué te iba a decir? No así Murió fumando la vieja Bueno Cuento corto Que ella me estaba muy preocupada Me decían Mi amor Usted va a tener mucho problema Con la iglesia católica Y yo decía Y efectivamente No hubo problema Ahora Yo estuve a puntito A puntito de conocer al cura En tu proceso de preparación En tu proceso de investigación Estaba a puntito de entrevistarlo El cura estaba feliz Ojo Estaba feliz Porque era un tipo Que tenía cierto rayón Claro Estaba feliz Que lo fuera a entrevistar Y cuando yo iba camino A entrevistarlo El arzobispado Se metió y no Y efectivamente Un sacerdote Que nos ayudó Que nos prestó la locación Donde se filmó la iglesia Después fue apartado De su apostolado En fin La iglesia ahí Tuvo que decir Y efectivamente La iglesia había escondido Esto ya está comprobado Había escondido Los expedientes que era ahí Bueno Al margen de todo eso Te quiero decir Que fue un personaje Que honestamente Yo lo Personaje complicado Pero como son los buenos personajes Personajes Con aristas Claro Esa escena Y curiosamente Para ser Bueno El único Que se ha acostado Con Benjamín Vicuña Claro Que le ha dado besitos A Benjamín Vicuña Esa escena Con Con mi hijita Con Benjamín Vicuña La cámara rodada Y rodada Entonces Quiero contar Que mi mamá conservadora No quiso ir a la iglesia No quiso No, claro No, no Yo no voy a ir a ver Es tu mamá Vamos Yo puedo clasificar Alguna cosa Estábamos ahí en la escena Entonces la escena La cámara rodada Y rodada Entonces se supone Que venía la escena Donde yo le hacía cariño Y en eso Y en eso Bueno Él tenía que darse vuelta Entonces yo le decía A la cámara Y yo intentaba darlo vuelta Y el actor no quería No quería Entonces yo no me decía Ya, bueno Si la escena dice Que te tenés que dar vuelta Por favor El rostro El rostro Nos matábamos La risa No, no Pero curiosamente Con esto de Mino Fue una película Que para lo morbosa que era Fíjate Tuvo Casi 400.000 espectadores O sea Las comedias Tienen ese Bueno Y fue hecha serie también Que tuvo mucho éxito Y tú sabes Es que las series Cuando las películas Meneruba también lo hicieron así Bueno Hay varias que han hecho así En la película El no ¿Cachai? Claro Se filma mucho Cinco horas Claro Para dejar Para dejar La película ¿No es cierto? La película De una edición Más bien artística Pero cuando tú ves las series Entiendes todas las otras Tramas argumentales ¿Cachai? Entonces Curiosamente Muchas series A mí me gusta mucho Personalmente Me gusta harto la serie Me gusta harto la serie de Neruba Me gusta harto la serie de Karadima Pues entienden nuestras cosas Ves otros Claro Otros argumentos Otros plots Otros, no sé Otros líneas argumentales Que se sacan Se sacan en la película Oye Cristian Y tú estás en un espectáculo Estamos súper bien Antes de que nos vayamos O sea Estamos vayamos Sí Lo iba a estrenar Tenía con un teatro Aquí el cinco y seis Pero voy a hacer un cambio A ver, a ver Extra Cambia en las prensas No ¿Lo estás decidiendo ahora? Claro Creo que Lo estoy decidiendo ahora Creo que lo voy a lanzar El 15 o 20 de enero Ya Que se llama Estamos súper bien Ya Una Ironía El portero Hablo muchas cosas Estoy pensando Que tengo el eslogan No sé qué hacer con la plata No Ojalá Ojalá Pero estoy Bueno Y además estoy Trabajando en una obra Que trabajo con dos Actrices jóvenes Que yo con el papá ¿El papá? ¿Sí? Sí El papá Que es una obra bien Moderna Que se llama Desahogo Y trabajo con dos actrices Camila Autón y Mare Gorro Que me encanta trabajar con ellas Son unas penas Mateas Terribles Y Esa la vamos a hacer Bastante en el verano Y el monólogo este Me tiene como preocupado Asustado Porque hablo mucho Y no sé si estoy tan preparado Tan preparado para hablar Oye ¿Por qué no? Porque es muy largo Es largo Entonces ahora lo voy a ir El día de Pascua Que afortunadamente Voy a tener muchas fiestas Yo en la Navidad me escondía Ahora tengo Conmigo Y el 25 de la noche Me voy a ir a trabajar Con el libretista El 25 de la noche Pero los monólogos Hay que Oigan jóvenes Fabuloso Hemos tenido una hemorragia De tenerlos sacados No Y tengo que decir Que nos hemos puesto Después de años Nos pusimos en la güera Sí, muy buena Desclasificamos Desclasificamos Los archivos De la radio infinita De la radio infinita Y no Gracias porque Le robé mucho De reconocer Que sigue la radio infinita Se pasó bien ahí Bebí a mojar Bebí a mojar Sí Yo cuando llegué A ese programa Había botellas De las cortinas No, no, no Es el plato Ya chiquillo Excelente Se acabó Unos news Nos vemos mañana Mañana hay programas Sí Víspera de Navidad Y nosotros Hacemos amigos ¿No hay regalos? ¿No hay regalos? No, porque te lo llevaste La otra vez Cuando viniste Que había venido No, claro Hay un tremendo regalos Eso sería Not News Gracias Lucho Gracias Cristian Gracias un par de ellos Chau, chau, chau Muchas gracias Chau Gracias a todos Gracias a todos